Un año después y a falta de dos días para la fiesta de cumpleaños del presente fundador del Partido Democrático de Guinea Ecuatorial, la Oficina Nacional del PDGE se reúne con las estructuras para la movilización de masas. Por eso, esa convocatoria. Convocatoria especial para que se celebre con mayor entusiasmo y exaltación el 77 cumpleaños del líder del Partido Democrático de Guinea Ecuatorial, Obiangueman Bazogo, por la confianza que deposita en su militancia. Queremos resaltar un acontecimiento, como lo digo, especial. Asistido de su adjunta, Jesús Abuanenguon Chama, el secretario general del PDGE, Jerónimo Sao Saecoro, ha instaurado las coordinaciones a nivel de la Comisión de Seguimiento, Organización de Mujeres y la ASO, trabajar para que esta efeméride se resalte de manera especial. Con más calor, este cumpleaños de nuestro líder. No podemos no asociar a las estructuras del partido cuando queremos resaltar un acontecimiento. Esta vez la concentración tradicional emotiva de felicitación tendrá lugar en la esplanada del Palacio del Pueblo. Para esta consecuencia, Jerónimo Sao Saecoro ha instruido a las estructuras establecer mecanismos y tomar medidas de convocatoria a toda la militancia para destacar una participación masiva tanto en Malabo así como en las cabeceras de provincias. El encuentro también ha sido propicio para abordar otros aspectos de interés sobre el reforzamiento de la cohesión social y la preservación de la paz. Muchas gracias.